Sinusitis. La sinusitis es una inflamación de los senos paranasales. Los senos paranasales son pequeños huecos llenos de aire que se encuentran en el macizo facial. Estas cavidades comunican con las fosas nasales y son estructuras que influyen en la respiración, el calentamiento y humedecimiento del aire inhalado, la olfación y la filtración de gérmenes. En situaciones normales, el aire pasa a través de los senos sin problema. Sin embargo, las personas que padecen sinusitis tienen bloqueados estos espacios y sufren molestias y dificultades a la hora de respirar. Hay varios tipos de sinusitis, la sinusitis aguda y crónica. En la sinusitis aguda, los síntomas de la enfermedad no persisten durante más de 4 semanas y la causa más común es la infección por bacterias en los senos paranasales. Los síntomas más comunes son dolor de cabeza, congestión nasal, alta sensibilidad en las diferentes partes del rostro, halitosis o mal aliento, dolor de garganta, tos, fatiga durante el día y en ocasiones puede darse fiebre moderada. La sinusitis crónica se determina de esta forma cuando los síntomas se alargan durante más de 3 meses. Además de las bacterias, pueden ser causadas por hongos, los cuales causan infecciones más difíciles de tratar. Los síntomas de esta son menos manifiestos y pueden ser obstrucción nasal, la emisión abundante de líquido por la nariz de forma persistente, una alteración del sentido del olfato que reduce su capacidad de percibir olores, entre otros. ¿Cuáles son las causas de la sinusitis? Existe una gran variedad de causas que pueden originarla, por lo que es necesario un estudio del otorrinolaringólogo para determinar la causa que afecta al paciente. Sin embargo, entre las causas más comunes encontramos la alergia, la obstrucción de los senos paranasales por problemas anatómicos, infección o inflamación de la mucosa ciliar nasal. La mucosa nasal está formada por células que poseen cilios que son como finos pelos, que son fundamentales para el correcto funcionamiento del aparato respiratorio y participa en varios mecanismos de defensa. Entonces, la inflamación de aquella origina una alteración para conducir la mucosa fuera de los senos paranasales, provocando la obstrucción de los mismos por exceso de mucosa al sufrir, por ejemplo, un resfriado o alergias severas. Existen factores de riesgo que tienen gran influencia en el desarrollo de la sinusitis. Los más importantes son sumergirse en agua contaminada, fumar, fibrosis quística, cambios de altitud donde la presión es considerable, deficiencias inmunitarias y el desarrollo de tumores en las zonas de los senos paranasales. Para su tratamiento, aunque en la mayoría de los casos la sinusitis aguda desaparezca al cabo del tiempo, en algunas ocasiones es necesario el tratamiento con antibióticos. En el caso de la sinusitis crónica, la enfermedad debe tratarse entre 3 y 4 semanas. Y en el caso de estar provocada por la presencia de un hongo, será necesario tratamiento específico para infecciones micóticas. Si los síntomas no desaparecen después de 3 meses de tratamiento o se sufren más de 3 episodios de sinusitis aguda al año, puede ser necesaria una intervención quirúrgica con el objetivo de ensanchar las aberturas y drenar los senos paranasales. ¿Cómo prevenir la sinusitis? El mejor método para su prevención es tratar de evitar los resfriados y la gripe mediante una buena alimentación, frutas, verduras y alimentos que contengan antioxidantes, vitamina C y otras sustancias que refuercen el sistema inmunitario. La reducción de estrés y la ansiedad o vacunarse contra el virus de la gripe. Se pueden tomar una serie de prevenciones como aumentar la hidratación del cuerpo mediante la ingesta de líquidos, especialmente agua, el uso de un humidificador, atajar rápida y eficazmente las alergias, evitar el humo y los espacios contaminantes y administrar descongestionantes si se sufre una infección en las vías respiratorias.